Hoy en Zappi Y así que ya sabe, ve a Zappi o si no después va a pedir perdón como a Zaro Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Zappi, hola a todos Cortame la música ya, cortame la música, así en seco La tenemos sentada con nosotros, yo estuve en su casa Quería conocer la intimidad de Cintia Fernández, la podés mostrar, ahí está La veo tan chiquitita, me dio unas ganas así como de protegerla Va a estar acompañándonos y me voy a sentar, me vengo a la mesa durante toda la semana Saben que Torquí está de vacaciones, Toti está relatando, ¿cómo le va a Zaro? ¿Qué dice? Buenas noches, hola Rulito, hola Martín Estoy con esta niña, para mí una niña Estuve en su casa, tenemos algunas de las imágenes de la nota que vamos a compartir hoy Después charlaremos con ella en el piso porque Cintia Fernández va a hablar con nosotros Somos gente buena No, aparte de las imágenes nada más porque la verdad es que queríamos traerla al piso Pero yo sentía que primero tenía que ir a su casa, que estar con ella Que charlar, que ver cómo se manejaba con sus tres hijas Francesca es prematura, es una cosa chiquitita, chiquitita que me dio mucha ternura Así que yo te agradezco en principio, Cintia, que hayas querido hablar Porque además pasamos por todas las situaciones, llanto, las gorras que sacan sonrisas todo el tiempo Pero la verdad es que abriste tu corazón y mucho en esa nota y seguramente lo harás hoy acá también Muchas gracias, yo estoy más nerviosa que de estar sentada acá para hablar de lo mío Nunca hablé por elección propia y estoy sentada acá para trabajar que para mí es Hoy me vuelve la dignidad después de dos años de estar embarazada Y sí, siento que a mí trabajar me da vida y es como muy fuerte Estoy más nerviosa por hablar de lo mío que por volver a trabajar Porque el trabajo sentís que te reivindica, que te dignifica Claro, Cintia, símbolo sexual, usted sabrá, Azaro, chicos Símbolo sexual, fisicaso, tapa de todas las revistas para señores Símbolo sexual y de repente se enamora, como muchas de ellas Y de repente lo dejan absolutamente todo por amor Y está buenísimo, ahora, cuando las cosas no salen como uno imagina, es duro Y yo te lo decía en la entrevista que vamos a ver en un rato Porque además pasamos por todos los climas de verdad mientras lloraban las bebés Que son tremendas, a una le decís Chucky Y la prematura, Francisca, que es una cosa con un chupete mínimo, ínfimo, chiquitito Que no sé cómo lo conseguiste Y hay que estar en el lugar de ella Porque las que somos mamás ya más grandes, mujeres adultas Que tenemos como otra, algunas, no todas, pero en general tenés de dónde agarrarte Estás más preparada Vos tenés veintisiete Ahora, para mí es más chica Claro, para mí es más chica todavía Pero de verdad que se lo decía el otro día en su casa Porque la vi feliz con sus hijos Porque hay que decirlo también Que los hijos hacen que uno supere todos los dolores Milagros Y son milagros, ¿no? Y yo le decía en un momento Esto lo tenés para toda la vida Así que los hombres pueden pasar Pero eso va a quedar En un rato charlamos con vos Vamos a ponerle la nota que le hice Y además compartir las imágenes de su casa con sus hijas Y una charla a fondo con Cintia Fernández Muchos temas para hablar Porque además el señor Bowe, el 9 de Racing Se la agarró con a Zaro Y te dijo en la cara Ahora venís a dar la cara fuerte también lo tuyo, ¿no? No, pero estuvo bien ¿Estuvo bien? Estuvo bien en contestarme con altura Hay que tener huevos igual para ir en el medio de todo el mundo y decir eso, ¿no? También es un show, el show del fútbol Justamente el nombre le indica Pero yo quería pedirle disculpas no en vivo Yo ya había hablado con un amigo de él Porque no me gustaba la vida y pedirle disculpas en vivo Porque si no quedaba como que era una disculpa televisiva Claudio, vos lo estuviste matando un montón de tiempo ¿Realmente sentías eso? ¿No le veías nada de talento? No se lo contestes todavía Porque tenemos una buena noticia Diego Armando Maradona regresó Fue 6A Por primera vez nos encontró con Verónica Ojeda Que estaba con el novio en el cumple de la Rosenfeld O algo intentó hacer Se casa en Alemania con Rocío Oliva Informe, primera parte, dale Luego Diego Maradona Y desde 6A se fue derecho A ver a su hijo Diego Fernando Ahí lo tiene Maradona con Diego Fernando Una para acá, Diego, por favor Diego recién llegado a Argentina No, no, no No, no, es un flow Hubo fotos ¿Por qué esta vez no estuvo Verónica Ojeda En la foto, en la puerta de la casa? Por dos motivos Dos misterios a develar Uno, cuando Ojeda le dice Mirá Diego, tengo novio ¿Qué dice él? Trampo Y otro misterio a develar es Si le contó que tiene programado casarse con Rocío Y si están esperando un bebé Diego Maradona volvió al país para visitar a su hijo Dieguito Fernando Y con él volvieron todos los conflictos Verónica, su novio Rocío, el embarazo, el casamiento Diego, a la final te costó menos gambetearle a los 6 ingleses que resolver estos problemitas Verónica finalmente le dice cara a cara Diego, sentate Tengo que charlar con vos Porque yo te tengo que blanquear algo Que yo quería blanqueártelo personalmente Estoy saliendo conociendo algo A alguien, se llama Pablo El clima se cortó automáticamente Se cortó Yo pensé que todo esto era una cosa de prensa Me decían que el hombre era medio afeminado No lo quería creer Maradona no lo tomó muy bien Le pidió que por favor No tenga contacto con su hijo Con Dieguito Fernando Y le dijo No quiero una imagen a UFA No quiero una imagen jugando en el jardín Nada A lo que Verónica Ojeda le contestó Mira, lamentablemente ya tuvo su pasto Va a tener Y te vas a tener que acostumbrar Uy, Diego Ojeda te puso los puntos Te vas a acostumbrar a que su novio vea a Dieguito O te vas a parar de manos como con Rocío Uy, perdón, perdón Se me escapó Nunca Va a ser el padre de Diego Fernando Maradona Estamos en condiciones De afirmar Que Diego Armando Maradona Le habría negado Categóricamente El casamiento A Verónica Ojeda Le habría dicho Con todas patrañas Mentira Rocío, estás embarazada No estás embarazada No les puedo contar eso Pero, ¿están los planes o...? O sea, no me corresponde a mí Maradona dijo Que de ninguna manera se va a casar Él dice que no se va a casar Y hasta ponen en duda Si sigue o no con Rocío Olimpán ¡Ah! ¡Qué Rocío sí! ¡Qué Rocío no! ¡Qué casamiento! ¡Qué embarazo! ¡Qué sí! ¡Qué no! Vamos a pasar esto en limpio Porque ya no se entiende nada Con ustedes La novela completa Entre el 10 y la oliva Pero acá hubo Denuncias judiciales Denuncias de golpe ¿Cuántas veces te pegó? Varias veces ¿Cuántas? No, no las conté La relación de ellos Era una relación Que todos lo venimos hablando Hace tiempo acá Y lo venimos analizando No es normal Estuvo presa Rocío Por robo acá en ese iso Él insistió con que Saltaban unos aritos Que la idea era Ver qué pasa con el tiempo De arreglarnos y todo ¿Cómo fue el reencuentro con Diego? Bien ¡Señor de un teléfono! ¡Puedo tirar mi teléfono! ¡Señor de un teléfono! ¡Pegar! ¡Diego, pará! ¿Por qué Rocío quiere volver con Maradona? Si Maradona le pega La trata mal La denuncia por falsos robos Esta mujer yo creo que volvió Para que le levanten la causa En Dubái ¿Ya te confirmó que levantó la denuncia? Ya me confirmó Me mandó papeles Y me está esperando Te soy sincera Si estoy pensando en En cada cosa mala que nos sucedió No, te vuelvo a repetir No estaríamos Ya pasó Y hoy mi presente es este Y estoy bien El viernes pasado Corrieron fortísimas versiones En relación a la posibilidad De que Diego le cortara el chorro Esto en relación a las fotos Que salieron de ella Con un hombre Estaba la pileta Con mi hermanito Mi mamá Pero había otro señor también Un tal Miguel Rojas No, no tengo idea quién es Vos estás planteando Una posibilidad de crisis También es medio como perverso Lo que pasa es que Ella no reconoce la crisis Nada va a opacar El lindo momento Que estoy pasando Como siempre dije El amor ganó Y es más fuerte Y ya está Pueden robarte el corazón El amor es más fuerte Bueno, Tanguito Ahora yo me pregunto ¿Qué es más fuerte? ¿El amor o el amor a la guita? Bueno, vamos a debatir un solo instante Si esto sirve Si es legal en Argentina Casarte en Alemania Cintia dice que no Porque intentó en Dubái Rulo dice que sí Sol le dice lo que ya nos va a contar Pero antes Rulo ¿Por qué decís que sí? Para mí es legal Vos te podés casar en cualquier país del mundo Si no tenés un matrimonio anterior Si vos estabas casado en Argentina Tenés que estar fehacientemente divorciado Te podés casar en Alemania Creo que después Pero llego a la Argentina Y soy la mujer de Maradona Para mí si llegás a la Argentina Y querés activar acá Como que sos casado Tenés que inscribir el casamiento en Argentina Y pero lo mismo Como si te casaras No, no es como si te casaras Vas a un trámite Y te inscribís Ya te casaste Llevás un certificado de matrimonio Y haces un trámite No es como casarte en Las Vegas De inscripción Es ratificar la boda Claro, ratificarlo Vos te casás afuera Llegás a la Argentina Y ratificás para la ley argentina Para que Argentina te considere Como un matrimonio Acá legalmente Y tengas todos los derechos De un matrimonio No tenés que ir No tenés que ir Ante un juez Con tu esposa Y decir Nos vamos a casar de nuevo Vas, inscribís En un lugar El casamiento Es decir Para mí Después Después de que estás casado en Alemania Venís acá Tres años después Seguiste trabajando Seguís con tu mujer Te compras una casa Y no lo inscribiste en Argentina Ella te puede hacer un juicio Igual podés Pedir los bienes gananciales Digamos Si todo el mundo sabe Yo te digo Porque yo cuando estaba en Dubái Nosotros quisimos casar allá Con todas las religiones Pero pudimos No pudimos No pudimos Igual fue mejor o peor eso No, mejor La verdad que fue mucho mejor Porque aparte No, aparte no te dejan Después sacarlo así Una cosa te pregunto De Federico Quiero que después me hables de Federico También a Saro De Federico O sea El padre de tus hijas Tu stand by En este momento Está mirando la tele Va a ver la nota Que vos hiciste Que yo te hice Sabe todo lo que yo dije De él Todo Sí Sí, sí, sí Está mirando Porque aparte Estaba recién preguntando A ver si había embañado La tercera Y sí Está mirando Está mirando Así que No te pierdas la nota de Federico En un rato te la dedicamos Vamos a ir con la primera parte Estuve el viernes En casa de Cintia Fernández A ver Decidimos que Ella dijo algo recién Muy fuerte Que las mujeres Lo van a entender Soles son mujer Y me haces acordarte Digo siempre A mi época En que laburaba 24 horas al día Esta cosa de las mujeres Que nos gusta ser independientes Ganar nuestro dinero Que no sabemos lo que es Ni queremos saber Que nos mantengan Cintia Fernández Me recibió en su casa Conocí su intimidad Sus hijas Bellas, hermosas Primera parte Cintia Fernández A solas Con Sabina Estamos en casa De Cintia Fernández Con sus niños Hola Cintia Fernández No puedo dejar de hacer así Me da una cosa Y ese cuadro va a seguir ahí Si, por ahí Ahora hay que agregar una peque Pero O sea, agregamos No sacamos Y Que se De mi parte No No voy a sacar Igual Siempre que me separo Siempre miro el cuadro Y es como Como fuerte Que hago Lo saco Lo pongo No se Ni ti Que estaba todo Mal común Para separarnos No se Que estaba así De poner Este Después de parirla Es el mensaje ¿Cuánto tiempo antes Vos pensaste que ibas a hacer eso? ¿O fue un impulso? No, en realidad Ay Me pasaron mil cosas De la clínica Me pasó que con las nenas Súper disfruté el parto Fue el momento Que no se me va a agarrar Nunca en mi vida No me pasó con Fran Lo único que quería Era verle la carita Y apagar el televisor O sea De mi cabeza ¿No? Yo sé que cuando Si un hijo No te importa más nada Y es lo más importante Y lo único que quería Era verle la cara Porque yo estaba pariendo Y pensaba que volvía a mi casa Con tres bebés Sola Y el mismo día Que la traje a Fran Él se iba por la puerta Con una olija Entonces fue como Un poco Muy fuerte Yo quería dormir La primera noche Con Con él Con la bebé No sé Y quizás no me pasó Y lo lamento Lamento como No disfrutarlo No permitirme disfrutar A mi hija Por la situación Como que me siento Todo el tiempo culpable Yo me enojé mucho Con él ese día Me dio mucho odio Me daba mucha bronca Porque me ponía en tu lugar ¿Viste? Y la verdad es que Sos muy chica Y cambió tanto tu vida Dejaste tu vida Por completo Todo Profesional Yo estaba en mi mejor momento Ustedes saben Totalmente Por eso Bueno, este va a ser Tu mejor momento Toda la vida Y por siempre Los otros momentos pasan Pero para una chica De tu edad Es como difícil ¿Qué pasaba por tu cabeza Ese día que entraste A la sala de parto? Porque inmediatamente Mandaste una carta En realidad Inmotio Porque lo escribí ese día Lo escribí Y no lo volví a leer Nunca más Nunca más Y lo mandé Lo que me había pasado Fue que la noche Después de parir Tres horas después Sos soy mina Y soy jodida Todas somos jodidas La revisé El teléfono de peapa Yo estaba enojada Porque me había enterado Que había salido Nada más Ese fue el Que aparte salió No Es que yo decía Salió y yo estoy a Skype Como que quería estar con él Él tenía derecho Tenía derecho Pero faltaban Pocos días Para que tuvieras a tu bebé Pero me daba bronca Como mujer Porque yo pensaba Que estaba con Y nací con este Nada Viste que nosotros La imaginación Te lastima más De lo que la realidad es Pero viste que Él lo reconoció Él a mí me dijo Sí, solí Yo estaba caliente Por eso Ahora vos lo seguís amando Sí, no Pero no te hablo Como papá de tus hijas Como hombre No, como hombre Van a ver la segunda parte ahora Es inevitable Que no sé Me imagino Las mujeres que están En sus casas Emocionadas Y vos también Decías que disfrutaste mucho El parto con las mellizas Gemelas Y que acá querías Que Francesca naciera Verle la cara Verla Y listo O sea Para una mujer Para una mujer No, que no te importe Lo que vaya a decir la gente La verdad Lo dije Esa es mi verdad Cuando uno es mamá Tus hijos son Lo primero Y después El resto es Voy a morir Y me pasó Que en ese momento Fui súper egoísta Como que quería Solo verle la cara Para conocer a mi hija Y no Irme a ese lugar No lo disfruté Con la edad Fui súper feliz Y con Con Fran me pasó que no De hecho Me desmayé Tres veces En el parto No sé si me desmayé O me dormí Y me pasó eso Que no Como borrarte Ese momento O sea Verla No fue feliz Así Ese momento Porque Mati estaba Y estuvo siempre Y eso lo quiero recalcar Porque se lo dejó Pásale Muy mal Y quizás Gracias Perdón Es por eso que no me sentaba Hablar a ningún lado Porque me cuesta Decir dos palabras seguidas Y no llorar ¿A quién no? Con todo lo que a una mujer le pasa Cuando se embaraza Cuando tiene un hijo Cuando encima está enamorada De ese hombre Que le dio un hijo Y tenías dos en tu casa Esperándote Y me pasó que yo pensaba En las nenas Pensaba que volvía Con la gorda Y mi imagen Era volver Sí con Mati Obviamente Acompañándome Porque no se fue nunca De lado mío Pero Volver sola Como mujer Aparte Vos me decís En la nota Que es Volver sola Como mujer Y viendo como El padre De tus tres hijas Hacía la valija O sea Tiene una valija Para irse Sí Eso me costó Y eso me dolió mucho Y se lo dije Lo mismo que les digo a ustedes No hay nada Que no le haya dicho a él Gracias Que Para mí fue duro Porque yo pensé Que el primer día Iba a entrar Y Iba a dormir La cama con mi bebé Con él Como hacen Todos los papás Cuando Cuando son Bueno Las madres solteras No Pero Nada Como que ese momento Disfrutar la primera noche Quedándote despierta O durmiendo Con tu bebé Y me pasó Que tuve que aceptar Por la misma puerta Entrar con mi bebé Y ver a A A Mati irse Que era el hombre Que yo amaba Con Mis tres hijas Que son las tres personas Que más amo Y Y no fue No lo acepté bien Mi cabeza Y no podía llorar ¿Por qué tuvo que ser ese día? ¿Por qué ese día Él se fue? No 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 Se fue ese día Se fue Antes Él se fue De que estábamos separados antes Y no podía quedarse Esa primera noche No daba Quizás Él no lo sintió ¿Y cómo te sentiste vos? Pero yo me moría Por Por sí Compartir ese momento con él ¿Y no le pediste? Eso ¿No se lo pediste? No tuve tiempo Porque encima llegué Y en mi casa estaba Mi mamá La persona que hoy cuida a mis hijas Yoli que es amiga Estaba Estaba mi suegro Había un montón de gente Y como que no sabía Cómo decirle Por favor quedate Y lo necesitaba Lo necesitaba Y cómo A ver Cómo él Que está mirando la tele ahora Y me encantaría hablar con vos De Federico Cómo Él no tuvo la sensibilidad suficiente Para quedarse Para que vos no se lo pidieras Digo Se conocen mucho Vos lo seguís amando La mirada de una mujer enamorada Lo dice todo No hacen falta las palabras O sea Acababas de parir Y tenías dos más No, yo no sé ¿Qué les pasó a ustedes dos Como pareja? ¿Qué pasó? Yo no Yo no me quiero sentar Ni acá Ni en ningún lado Hablar de lo De lo que Él hizo bien Hizo mal O lo que yo hice bien O mal Si te puedo decir Lo que Lo que viví Y cada momento que viví Te lo puedo contar Porque Es lo que yo siento Lo que él sintió No sé No sé si él Por ahí tenía ganas De quedarse Y no se quedó Por la situación O porque no daba O porque no sabía Si a mí me hubiera gustado No sé lo que sintió No sé lo que sintió No te voy a ¿No se lo preguntaste después? No, pero sí le dije Que ese momento Me quedó grabado Darlo salir Eso sí me quedó grabado Le dije Me dolió mucho Ahora Esa noche Al no poderle decir eso Esa falta de diálogo Quizá puede ser lo que hizo Que lleguen a esa situación De pelea No poder dialogar bien antes Todos los problemas que tenían Porque quizá le podés decir Acabas de tener una hija O cuando tuvieron ahora El bebé decirle Mirá Necesito que te quedes Necesito que te quedes No era tan Le podés decir Quizá No, te juro que no No puede decírselo Porque no No se armó el espacio Ni No podía Te juro que no No podía Pensé que Me iba a decir Che Me puedo quedar Pero no No Porque tengo muy buena relación O sea Hoy Después yo voy a decir Mi realidad Hoy con él En ese momento Que estaba Separada La realidad fue esa No No es falta diálogo Porque nosotros La verdad que Nos llevamos muy bien No es un HEP ¿Entendés? No es que A mí me falta Claro O sea Algo muy valiente Que vos dijiste Que últimamente Vemos muchas mujeres Supuestamente despechadas Que Se separan de alguien Y hay un arreglo En el que le dicen Me tenés que dar 10 mil dólares Por mes Que si lo firmaron Está bien que esto pase Pero en general Uno cuando se relaciona Con alguien O se casa O está de novio O tiene un vínculo Se supone que es por amor No firma un contrato Que dice Bueno cuando nos separemos Porque ya es como Que el amor se derrumba Automáticamente Cuando uno firma Un pacto En el que Alguien le tiene que pagar Pudiendo haber estado Con el tipo Con el tipo que quisieras Me imagino La posibilidad De candidatos De jugadores de fútbol Mega millonarios Te quedaste con un pibe Que juega Que juega bien Que se yo Pero que no te hizo Vivir una vida de reina Como muchas de las Pero quiero decir No sos Guandanara Con Icardi Que viven en un lugar Espectacular Nosotros somos re simples Son re simples Y está buenísimo Pero digo Te enamoraste De él De él como persona Y dejé todo Y dejaste todo Los que me conocen Saben que Yo era una mina soberbia Que decía A mí Vos no me vas a venir A cambiar nada Yo voy a hacer Lo que quiera Cuando quiera Yo Imagínate Laura Tenía mi auto Mi casa Mi todo Y dejaste todo Por él Y era re soberbia Cualquier pibe Que venía Me decía Me gustás Que bueno Le decía yo Te enamoraste Era re soberbia Te enamoraste hasta acá arriba Y es más El primer Cuando yo lo conocí Le dije Vos no me vas a venir A cambiar nada Porque yo ya Decía Ya te imaginabas Los jugadores de fútbol Es como que son Súper celosos Primero Y no te dejan Primero te ven en bolas Y después les encantás Y después te quieren contagiar A todas A todas A Eva A todas les pasó lo mismo Que son Todos re celosos Evidentemente Sí, pero también son Todos re mujeriegos O no, Azaro Hablá Y lo que pasa Es que la tienen muy fácil Tienen todo Las minas Cuando la tenés más fácil Tienen un moño así en la cabeza Ahora, pero para vos Pero pará Pero pará Dice Las minas tienen un moño así de grande Y de re fácil Pero ahora estaba O sea Con un minón como vos No es que El tipo se estaba comiendo Un vagartazo O sea El mejor culo De Latinoamérica Era el tuyo Que supongo que debe seguir siendo Y el tipo se va de pirata Pero por eso Pero algo que me cuenta En la segunda parte Es que Ella llama A la mina Que muestra los chats O sea Encima de todo Lo que le pasa A una mujer Que está embarazada Hormonalmente Emocionalmente Encima lo encarás Y la encarás A la mina por teléfono No, porque Yo fui clara O sea Yo lo que dije En la carta Fue lo que pasó No hay terceros Ni nada Y yo todo lo que tengo que saber Lo sé Pero para qué no hay terceros Para qué no hay terceros Cintia Porque una tercera hubo Tal vez No era el momento Esta mina de los chats ¿Quién es? No, no No hubo una tercera Por eso llamé Y me saqué todas las dudas Porque si sale un chat Yo también Yo como Estoy en mi casa sentada Lo que ustedes ven Yo también lo veo en mi casa Entonces En un momento Decís Es verdad No es verdad Porque van a salir Es obvio Que van a salir 78 mil gatos Como salió este gato Un gato ¿Entendés? Sí Bibliotecaria no es Ah, un gato que habla No lo había visto Ok, ahora Pará, pará, pará Pero la culpa es de los gatos Que andan sueltos Que hay un montón de gatos Por el botánico O la culpa es De él Digamos Sos de decir La verdad que sí Se fue con un gato El problema El problema lo tiene Él, no el gato Nosotros estamos en el Ahí En la Sí En la mirada de todo En la mirada de todo En la cresta de la hora Se está hablando de nosotros Por la situación Súper difícil Porque fue una situación Súper difícil Y es obvio Que van a salir Minas que hasta Ni lo conocen Que de hecho Vos lo advertiste Vos te asustaste mucho Por eso Vos sabías Y dijiste Yo voy a parir Pero aparte hay que tener Mucho valor para decir Voy a parir Me dio vergüenza también Sí Pero hay que tener Para decir En el día en que pariste Tu hija Escribo una carta Y te pongo Que me equivoqué Te equivocaste Te arrepentís de esa carta Yo siento que me equivoqué Que eso va a quedar Para Francesca Para toda la vida Porque por ejemplo Yo soy de las que opinan Que si a vos te falta algo O si el tipo es un A mí No es mi caso ¿No? Pero si el tipo es Un zorro Si el tipo es así Uno Adelante de una cámara Nosotros que somos públicos Tenemos que ser unos ladies Cuidadosos Porque el día de mañana Tus hijos se van a sentar Y lo van a ver Vos dijiste algo Que a mí me sorprendió mucho Vos dijiste Él no me ama más O sea Yo pensaba Cuando Ninguna lo dice Claro Todas las mujeres Que son deseadas Como vos Harían la contraria Dirían No importa Tengo una fila O sea Vos sin estrategia Te paraste Prende a una cámara O en una carta Y dijiste Él no me ama más Es que yo dije La verdad Es algo Que hablamos No sé si es que No me ama No me ama más No te ama como vos querés Quizás en una discusión Sí me lo dijo Sí me lo dijo No quizás no Me lo dijo No me ama De la misma manera Que yo lo amo Yo la amo con locura Quizás por eso también Uno acepta un montón de cosas O el del ojo de afuera Parece una boluda Y no es así El amor hace esas cosas Viste A veces No sabés Si te enamoraste Si te obsesionaste Si Lo pensaste Si es una obsesión O si es amor Sí pero ya Con mis tres hijas De por medio No creo que sea una obsesión Sí al principio Era como súper Hortante Todo Yo me peleaba Yo lo enfermaba Como demandante Él me peleaba Y después volvíamos Como que nunca Nunca nos separamos Nunca Primero eran por celos Cuando superamos La etapa de los celos Era por otra cosa Ahora pero una cosa Que vos me contabas En tu casa Y que le debe pasar A muchas parejas Que tienen un bebé Es que Y más cuando tenés dos De golpe De repente El noviazgo La cena romántica Las velas El amor Los violines Y que se yo De repente Aparecen dos Piojos en tu casa Que o sea Estás 24 horas Al servicio de los chicos Y que sentís En un punto Que dejaron de estar En amor Digamos Seduciéndose Que la teta Que la otra teta No debe ser fácil Y descuidaron un poco Sentís la pareja La relación Justo estábamos hablando De eso Con amestoy Bueno No con la persona Está sensible Porque hablar esto Con amestoy Es como lo menos serio Al mundo Pará Ojo de Federico Porque amestoy No perdona nada Y los tres chicos Le quedan divinos ¿Vos no es que me hagas Salada con esos bigotitos? Pues te los vuelo A mí me encantaría Que vos Puedas volver Con el padre De tus hijas Porque me hablas Muy bien de él Pero si Hay que cuidar A la gemela Yo la cuido No puedo creer No Pero no lo tienen Igual te digo Andá canicito Vea Parate en la puerta Y espera un colectivo Igual para dar celos Un amestoy Tampoco viene tan mal Ahora ¿Sentís que descuidaron La pareja Que la descuidaste vos O que la descuidó él? Porque acá Gallardo Nos contó Que lo vio en la noche En una disco ¿Cómo es bancarse Que tu marido Que tu novio? O sea La verdad A ver No en este momento Estás de la mía No 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 importa Pero en ese momento Que iban y que venían Bancarte que tu marido Digo Esté en una disco Esté en uno no sé qué No está bueno No me digas que está bueno Porque ninguna mujer Del otro lado Va a decir que está bueno ¿Cómo te lo bancás? O sea El amor es tan fuerte He tenido mil discusiones Y una de las discusiones Y de mi calentura De por qué Revisé absolutamente todo Y sé todo Porque yo soy jodida Soy jodida Y qué bien Es una mujer Qué bien es ese celular Ninguna de nosotras Ninguna de nosotras ¿Vos vivís y revisaste? Yo revisé toda mi vida Pero también dijo que revisen Pero también dijo que revisen Siempre encontrás algún mensaje Pero aparte encontrás algo Que por ahí no tiene que ver Con la realidad Es una pavada No hay que buscar ¿Saben qué? Podría ya venir de este lado Y estás perfecto A Saro Cintia para acá A Saro para acá Pero a ver A ver Para no No Pero para no Pero escucha Para no irnos de tema Para no irnos de tema ¿Cómo se bancó una mina? ¿Qué tiene? Ya ahora tres Tenías dos y la panza Mientras vos estás con la panza Sigue esperando Que el tipo está No sé cuál es la disco de moda Ya me olvidé todo eso Pero ¿Cómo se siente una? Como una boluda ¿Viste? Por más que lo ames Que lo adores Que te obsesiones O sea No te diviertes A ver que puedo estar Parlando No A ver Él tiene todo su derecho En la carta Él tiene todo su derecho Hasta de rehacer su vida Fui clara Y creo que también Hasta por miedo Lo salí a decir ¿Viste? Porque la imaginación Te huela Te huela más rápido Que la realidad Es así A veces te mata Te come la imaginación Y no están haciendo nada Y nadie te cagó Y nadie nada Sí Yo se lo dije Para mí fue un error Pero a ver Si uno revisa tanto Porque hay como una cosa A ver Una cosa es que el tipo Se acueste Y se quede dormido En el living En las 10, 11 de la noche Otra cosa es que el tipo Se en las 3 de la mañana Y no llegue El corazón te late Te escucho Y me pareces Súper amorosa La verdad Se te nota Estás muy enamorada De él Pero la verdad Que no estoy de acuerdo La pareja Puede ser que se haya terminado Pero los dos son papás De ese bebé Que está por llegar Y que vos estés bien En el parto Y que vos llegues al parto Estable Y preparada Y fuerte Era responsabilidad De los dos Si a vos te hacía mal Que él vaya a bailar Él la verdad Que no tendría que haber ido a bailar No le contestes todavía Relájate un minuto Relájate un minuto Que ya venimos Con la segunda parte enseguida Y con la respuesta De una valiente Cintia Fernández A mí me encanta Yo se lo dije antes De empezar Y el otro día Relájate Porque a las mujeres Que están en la casa A muchas les pasa lo mismo Y está buenísimo Que seas vos misma Y además Que el laburo La dignifique Me encanta Si nos separamos 10 mil dólares por mes Comprado en cueva No se me vas a explicar Vos nos sacamos 10 mil dólares por mes Y que tenés que ocultar Para que a tu germo Tengas que pagarle Cuando te separás 10 mil dólares por mes Vamos a Luli Redrado Del acuerdo Y el novio Conde de Salazar Todos juntos En este combo El famoso contrato Todos los meses Depositará 10 mil dólares Se firmó un acuerdo Y Luciana Y Luciana no se queda Con la copia Puedo decir Que hizo las cosas mal Y la justicia Le dio el ok A cambio de Confidencialidad Silencio Hay una pelea Que no para De traer cola Y no lo digo Por la de Luli Parece Dice que un fallo judicial Determinó que Redrado Le tendrá que pagar 10 mil dólares por mes Durante un año A Salazar Confidencialidad Entre las partes Moraleja No lavar de esa Luli Porque te seca Los bolsillos Llamen al canciller Al futuro canciller En realidad Porque te vamos A empezar a develar Lo del famoso contrato Luciana Habría Firmado Una especie De acuerdo Con Martín Redrado Que dice Señor Martín Redrado Todos los meses Depositará 10 mil dólares Billetes A la señorita Luciana Salazar Por el transcurso De un año A cambio de Confidencialidad Silencio Un escándalo Que puede afectar Obviamente Que afecta ya La imagen De el futuro canciller Martín Pérez Redrado Darle una Una Medida cautelar Y que Obviamente La justicia Le dio el ok Y bueno Nada Hasta que no esté realizada No puedo hablar Cuando se pelean Martín Redrado Le dice a Luciana Mira Luciana Firmemos un acuerdo Con algunos detalles No es solamente No hablar Hay algo más Se ha dicho Que ese acuerdo Contenía cláusulas Que impedían A alguna parte A decir algo O hablar O ocultar cosas Bueno Esto es absolutamente falso Digamos No tiene nada Que ver con la realidad Lo único que les puedo decir Que hizo las cosas mal Y bueno El que hace mal las cosas Tiene que pagar Vaya a saber Que algo no se cumple Y ahí es cuando dice Mira Ana vení La verdad Hay algo firmado Y ahí Ana dice Bueno dame la copia No la tengo ¿Quién la tiene? Martín la debe tener Se firmó un acuerdo Y Luciana no se queda Con una copia Raro No se queda con una copia ¿Qué está haciendo? Está asegurando ese contrato Ella va y le pide al juez Mire yo sé que en el estudio Del doctor Martín Redrado Está este convenio Asegúrelo Esa carta documento Tenía como principal función Exigirle a Martín Redrado Que le diera copia A Luciana Salazar Del convenio que habían firmado Ah ella no lo tiene Porque Luciana no tenía la copia Si entre ese papel Ese acuerdo firmado No aparece Empieza los allanamientos Pero mientras arregla su platita Con Redrado Luli no pierde el tiempo Y parece que ahora anda con Escuche escuche Bruno Lorraine Philippe Un conde belga Luli Y el belga Luli Belga Deje Deje Haga el chiste usted de su casa Luciana Salazar Conocí a un conde Hola No Toma No sé dónde carajos el conde Ahí está la foto Eso fue la fiesta de Ana Rosenfeld El día sábado Él fue muy agradable ¿Sabes lo que le dijo? La acosó toda la noche A Luciana Se la acercaba Le charlaba Le hablaba el oído Dijo A Bruno Es la primera vez Que veo en una mujer La combinación De belleza Y buen gusto La retiramos por acá Gracias ¿La ves bien? No No la veo bomba Tiene un ojito medio torcido Mira acá tenemos el ojo loco Miren acá Está como poseído ese ojo Está muy 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 flaquita Le falta una sopita Y un guisito El señor venía y se la acercaba Le decía yo ¿Y Luciana qué actitud tenía? Luciana Se reía Como hacía Qué noche increíble Gran cumple de Anita Espectacular Y encima me Me enamoré La exartaron La exartaron ¿Nunca la separaste de un novio? Es para hacer tanto drama Es para dar conferencias de prensa ¿Se aprovechó este momento para hacer todas estas conferencias? No, no, no No lo puede soportar Su orgullo de diosa y bomba sexual No le permite aceptar públicamente que un señor no la quiere más Bueno, Yanina es un poco más dura Este programa es por supuesto súper democrático Y yo pedí que no pongan ninguna foto con ningún conde belga ¿Queda clarísimo? ¿Todo bien? No quedó tan claro La tenemos a Yanina Latorre en línea Que fue dura con Luli Salazar Ella va de frente Que el ojito Que la fotito Comió con redrado Y con Amayla Granata No sé En la semana en su casa ¿Estás? Hola, Bibi Hola chicos ¿Cómo están todos? Siempre en el candelero loco Explícame una cosa ¿Candelero? Solo me preguntan y yo digo lo que pienso Soy la única que dice Lo que piensa con la cámara prendida y apagada Ahora, ahora, lo que te pregunto es esto ¿Fueron a comer a tu casa redrado y granata, Yanni? Sí ¿Cuándo? Hará, no, hace bastante ya Hará 10 días ¿Qué comieron? Sushi Sushi, o sea que delivery loco, a pleno Lo trajo redrado Bien Me encanta redri Bueno, de buena calidad, buena marca ¿Cómo le decís redri? Sí Muy bueno Muy bueno y muy rico Sí, yo solamente puse el vino Me salió barato Ahora Hablá de Salazar Le preguntan Ojo que tu marido está por acá Puedes fichar y dijiste A mi marido no le gustan las anoréxicas Otro palo A ver, no es un palo Es lo que yo veo O sea, no Yo estoy viendo ahí a Cintia Fernández Que tiene un Cintia Fernández, ¿no? Que acabo de pagar la TN Cintia Fernández Que tiene un lomazo Acaba de parir La vi después de parir Antes de parir Esa chica tiene un lomo Tremendo No me pongas esa cara de triste No No, para, no le pidas tampoco Que se ría Porque tiene mil quilombos Te lo pido por favor Ya niña No le existas más de lo que da Te juro Fue cara de sorprendida Pero de colgada Porque siempre me habla Siempre habla mal de mí Entonces dije Ay, hoy habló bien de mí Y dije, wow Tenés el lomazo El lomazo es el lomazo Gracias Todo el cuerpo de Luciana Salazar Es un bracito de ella Y no es que te estoy diciendo gorda Pero puede que esté flaca Por naturaleza Me gustaría que mi hija Siga ese centro Y que las chicas jóvenes Crean que eso de verdad Te lo estoy diciendo seriamente Viviana, las dos somos grandes Y madres Igual que todos los que están ahí No me gustaría que eso sea El ícono de la belleza Porque no es natural No me parece una bomba sexual Para nada Repito Bombas sexuales Cintas amantes Cinta, culo, cuerpo Hoy te vas con la autostima Te matas Ahora, sentís que también Lo que decís Ahí está la foto Que vos decís Que hoy le dijiste De toda Luciana Lo decís Porque lo pensás Claramente, sí De Luciana Pero también porque En un punto Sos como amigota De Redri Y de Granata No, para nada Si lo vengo diciendo Que dejó de caer bien Luciana Sin conocer a Redri Hace muchos meses Un sábado Que leí esos tweets Horrorosos Donde ella Amenazaba Y decía Que él era maltratador Y estaba enajenada Porque el tipo Se ha vivido el mundial Con los hijos Cuando vos te metés Con un señor grande Que es tu pareja Y tiene hijos De matrimonios anteriores Creo que se metes En todo el respeto Del mundo Vos sos mamá Y vos sabés Que ante cualquier pareja Tuya, futura Ojalá dures años Con tu marido Además Si no lo entendés así No entendiste nada Exactamente Y cuando una chica Se dirige Hacia los hijos De un señor Como el entorno Y pone como en duda Compite con los hijos Me deja Me la dejo de respetar Como mujer Ahí Esa es Por la razón Por la cual A mi no me cae bien Luciana Ahora Y otra cosa Porque Lo estamos debatiendo La TEL lo debate Lo charlábamos Con los chicos recién Que tiene que esconder Redri Tu amigo Redri Para tener que pagarle Una mina 10 mil dólares Vos te separas De tu marido Ahora Diego Y te divide todo Pero no hubieras hecho Un arreglo Del día que nos separamos Ni siquiera de casados De novios Es lo que yo pienso Porque Que se oculta O que misterio Se crea alrededor de eso Yanina Que no se entiende Yo te voy a decir Lo que pienso A ver Yo le pregunté a Martín Y a mi Martín Me dijo Que no hay ningún acuerdo Yo te digo lo que él me dice Me lo discutió a muerte De hecho yo quise conocer a Martín Para por lo menos Ni malas perezas Porque tampoco a él Le caía bien Cuando yo contaba esto Que Luciana recibía 10 mil dólares por mes Y en la radio Con la nata lo hablábamos Él lo niega a muerte esto Lo que yo entiendo Que si es verdad Porque por ahí Redrado Cuenta su historia Ella cuenta la de ella Si llega a ser verdad Que le paga 10 mil dólares Yo creo que lo hace Y yo haría lo mismo Para callarla un poco la boca Es una chica Que hace 6 meses Está en cadena nacional Llorando Por un noviazgo Que a ver Me parece mucho más Normal Que llore Y lo vuelvo a decir Que está Cintia ahí O cualquier mujer Dejada en la situación Que está Y sufriendo Pero a ver ¿Quién no estuvo De novio un año Dos, tres o cuatro? Cortó Y después buscó Y después buscó otro novio Se quedó sola un tiempo No me parece Que una chica Da tanto drama A los 35 años Porque un novio No la quiere más O la dejó Era nada más Que el novio Ni siquiera vivían juntos Sí, por eso Por eso lo llamativo Por eso lo llamativo Es esto de los 10 mil dólares La verdad que la señora Que está en la casa Dice No entiendo Y además Dice que hay tipos Que prefieren casarla Es igual Te deja con 30, 10 mil dólares Te casás la boca Y si sabe secretos de él Habla muy mal de ella Se los cuenta Porque vos tenés que tener Un código con tu pareja Si no, ella no se puede confiar En nadie Totalmente Si vos vas a contar Todos los defectos De tu marido El día que te separes En la televisión O vas a poner en Twitter Le voy a contar a más Una locura Ya no se puede vivir con nadie Una locura Yanina Tu amiga Granata Criticó la fiesta De Rosenfeld En la que vos estuviste ¿Lo charlaron? A veces no me importa Ok, listo Yanina Te mando un beso grande Gracias por salir siempre Todos te esperaban en la fiesta Canosa ¿Cómo? Todos te esperaban en la fiesta Me pasa que ahora soy madre A veces la niñera viene A veces no Y obviamente como dijo Cintia Los hijos primero No te creo Te mando un beso grande Chao Qué yegua Qué es una yegua Le decís la verdad Y no te crees No te creo Hablando de mujeres Que no creen y que creen Mirta Legrán Estaba como loca Pero el programa lo condujo Nancy Pasos Todos le dicen Despechada Sin embargo yo digo Que no lo es Vamos al informe Parece que Nancy Pasos Sigue despechada Con su separación Y posterior casamiento De su ex Diego Santilli Y para colmo de mal Le fue a lo de Mirta Que precisamente No es una terapia de grupo Porque a la chiqui Porque a la chiqui le encanta Digamos Poner el dedo en la llaga ¿Vos cómo te sentís Cuando ves a tus hijos Fotografiados con la mujer De tu ex marido? ¿A vos Nancy? ¿Cómo me siento? Ahora me va a ser como el cubo Porque yo veo la foto Y digo Qué duro debe ser Qué terrible debe ser No las miro Te lo confieso ¿No las ves? No Me gusta especial Por los aparatos Primero Santilli Y ahora Perdón ¿Pero qué le pusiste en la boca? ¡Ay! La historia fue bastante más larga Pero en realidad Ahí está la foto Sí que yo decía Ahí está No, pero eso soy yo con él No, no, no Pero ese es En el casamiento Los vi, claro No, no A ver Las revistas del casamiento Digamos Te juro Este Las Me las compró Nacho Y las guardé Para cuando pase el tiempo Y algún día las miraré Pero ahora no puedo ¿Estás divorciada de tu marido? Mañana a la mañana Tengo terapia de pareja Después te cuento Mi problema no fue la separación O separarme De alguien que se ve Desenamorado a mí Y se ve enamorado de otra Digo, esto le pasa a cualquiera Cuernos tiene cualquiera Digo, la verdad Que el que no Tiene la primera piedra De hecho, yo me he enamorado De Diego de esa manera Él estando con otra persona Y yo también Fue un matrimonio Realmente muy divertido Divino Fueron No fue un matrimonio Pero como él bien me recordó Este Nunca nos casamos No, nunca se casaron No, nunca nos casaron ¿Por qué no se casaron? Porque en realidad Me propuso el casamiento Tres veces Y las tres veces Perdí el anillo Insólitamente No, en realidad Me venía de casar Algo significaba Nancy Tiene nuevo novio Se sacan fotos Con tus hijos Y no paras un segundo De hablar de tu ex Soltalo Por favor Te vas a quedar sin el pan Y sin la torta El gran tema fue Y ahí lo empecé a pensar Cuando los chicos Empezaron a cuestionarnos De por qué no estábamos casados Y yo no le podía explicar Que, digamos Yo quería ser Nancy Paso Si no la señora de Santilli Que era lo que te ponen En el documento El peor momento Y cuando alguien te dice Después de 16 años Me voy ¿Lo echaste o dijo me voy? No, no, no Me dejó Evidentemente Diego lo venía Como procesando él Etcétera Pero vos no te habías enterado Digamos No, la verdad que no Yo te digo la verdad Fui feliz hasta el último día Cuando Diego se va de casa Diciendo que era Que estaba confundido Yo enseguida empecé a decir Si hay otro o no Lo que fuera No es problema De la tercera En discordia Y ahora que pasó el tiempo Pensabas que te engañaba Con Mayorana Sí Diego Santilli Con Analia Mayorano Mirá la sonrisa De Analia Mayorana Al lado de Diego Santilli Casándose Finalmente Acaba de salir Porque Analia, Diego Libretita roja En la mano Se dio todo muy rápido Entre ustedes Una relación que arrancó Y de un año y medio De novio Ahora sí No, rápido No, un año y medio Escuchame ¿No te negaba El romance siempre? Sí, obviamente Me lo negó siempre Me lo negó en terapia En octubre Ustedes la seleccionan Diciendo a mí Vos estás obsesionada Y al final vos querés Que yo me acuerdo En octubre A todo esto La mesa fue monopolizada Por el despecho De Nancy Pasos Pero hubo un sector Que apenas pudo meter bocado Podrían haber puesto Dos floreros Si no hacía falta Invitar a Nicole y de Brito Che La política se metió Tanto en mi familia Que él tardó Hasta que pasaron Las elecciones Para confesar Que se había ido de casa Porque estaba enamorado De otra Un despechado Creía que yo era despechada Viste que a veces te pasa Que el otro No, despechada Te puede asegurar Que lo sos Querida Mirta hace chistes Pero igual nos quedó la duda Nancy Pasos ¿Quedó despechada? ¿O no quedó despechada? Que incógnita Bueno, a ver Decíamos con Sole Que a mí me da cosa Porque ya lo contó mil veces Y yo la defiendo en esto Iban a terapia de pareja Y el tipo le decía A vos, en tu cabeza Querés que yo esté con Mayorana La verdad O sea, mal Mal Ustedes son unos chantas Ah, eso sí El cambio bien No, a veces se ríen Sí, estamos Salud Porque les tiro Como un vaso de agua Y ustedes se lo festejan Son de cuarta Todos los tips Vos también Cintia, te lo pido Por favor Defendí al gremio Desde afuera Mirándolo así Sentadito Buen cambio Además, Viviana Fíjate que es el mismo razonamiento Es que es una cuestión De género Absolutamente Disculpame Habla, habla, habla Al poder Acá lo que joroba Es la negación Ya lo hemos hecho La negación No, la trató de loca La negación es impardonable Ahora Hay que Yo entiendo que a veces Si estás enamorada Te cuesta soldar Pero si el otro te soltó Por lo menos En la cámara Soltarlo Claro Después en tu casa Con tu mejor amiga Lloraste Hacés lo que quieras Pero en la cámara No es negocio No está bueno No, no Aparte más si hay chicos Además en el caso De los políticos Pero no es una calculadora Ella dice lo que siente Porque estás todo el tiempo Calculando Sí Pero está pasando mucho En el caso De las mujeres Con los políticos Nosotros somos honestos No, pero es como que A ver Ella es una persona Un personaje público No, pero como Salazar Nancy No está bueno Es como que todas Saben algo de los políticos Que nos van a gobernar Nos gobiernan Y estamos como Las manos, viste ¿Quiénes son estos tipos? Si lo vas a destruir Hacelo de casa No, no, no No sé Escucha, pará, pará Un tipo Que no confiesa Que está separado Hasta las elecciones Sori Santilli La van guay Y sí Pero hizo la carrera política La trataba de loca Hasta que las elecciones Y ahí listo Me separo No, pero es lo que ella dice Tiene razón Lo pasa que se pasó No son todas como vos Sentía que el tipo le dice No te amo más Y la mina dice Ok, me la banco No, pero se pasó de rosca hablando Quizás si hubiera hablado Un poco menos Hubiera dicho Estoy separada Hizo esto y esto y esto Pero es como que siempre Está en un programa Hablando de eso Es que vos estás dolida Se te nota Vos estás dolida Se te nota No lo puede aceptar No lo puede aceptar Sentarse ahí y decir Sí, ¿sabes qué Mirta? Estoy muy dolida No puedo superar esto No nos quedaría un poquito mejor Vos fíjate ese detalle De tres veces me propuso matrimonio Claro, y perdí tres veces el anillo Como desinteresada Te querés matar Te querés matar Ves ahora a tu ex marido Con el bombón ese Y te querés matar Basta con el bombón Es la línea pensada ¿Qué valoran a la gente Solo por lo de afuera? No, no No, de verdad Te lo digo a Zaro Porque me caí a miras Hasta hace un minuto Bueno Mirá que Toti Paman es bravo Pero vos Con esa cara de canchero Es así De bravo ¿Qué es esto? De bravo A Zaro Listo Ya con Tomarengo Que con Toti nada A Zaro estamos hasta la pena Si traiga la vida acá Que no sea ruta Buen pibes Buen pibes Lo queremos Lo queremos ¿Cómo esta cosa De que el cambio No, yo mirándolo así Cómodamente acá en Zapping Digo Sin hacer una valoración importante Buen cambio nada más Si no conozco a las personas Yo miro y Yo estaría en mi casa Vos decís que Mayonona está fuerte Dígame Es buen cambio Lo que acabo de decir Que bueno Igual tiene razón Vos dirías Ahora bueno Ahora Ahora Me acaban de pasar una información Que me dicen Que puede ser que en la radio Dijiste que le darías a Cintia Fernández O que está buenísima No sé a mí la gente en Twitter Me está mandando muchos mensajes Yo nunca le doy mucha buena Pero hoy sí Continuo ¿Cuál era la mujer más linda de la tele? Y yo dije Cintia Fernández Ah, está muerto con ella Pará, pará Porque ya venís levantando la autoestima Empezaste a laburar Hoy me voy bien Hablaste A me estoy Que no es ninguna garantía Te tira los perros A un mes estar embarazada No, no, pero Hay tres chicos, eh No importa Sigue siendo la más linda Eso es verdad ¿Qué dice Rulo? Escuchá Sos un periodista nuevo La tenés acá en vivo Mirále, decíselo Mirando los ojos Porque la miramos a Diana No, pero se lo digo Obvio Me preguntó un día Fantino ¿Cuál era la mujer más linda de la Argentina? Y dije Cintia Fernández Digamos No lo sabía ¿Vos sos soltero, Flavio? Estoy, estoy bien No, no, está mal ahora Está re mal Te acabas de dejar Te estás separando en este momento Porque ella se está separando Pará, pará Si vos te preguntas ¿Cuál era la mujer más linda de la Argentina? Vas a decir La mujer con la que estoy ahora No podés ser tan Bobby No, pero cuando yo digo El tipo más lindo de no sé qué George Clooney Y lo tengo enfrente No, porque es de afuera Decíme a la Argentina Mi marido, mi amor El que me ha preguntado Mi marido por mi esposo Vos trajiste el tema Y yo que voy a decir Ay, no me acuerdo Pará, pará ¿Cuál es la mía que más te gusta de la Argentina? Gabriela Sari Es un maricón Es un maricón Y me quiere desafiar a mí Otra Ahora, ahora, ahora No, estoy pensando en vos De Federico Digo, yo creo que hoy Está en tu casa ahora Sí, está en mi casa Seguiste a trabajar Estás divina Lo mazo Amestoy Lo que tenemos Tira El señor apunta No, 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 no Le voy a cortar los dedos No, porque te vi No, te vi un poquito tristona Y me voy a matar Y me voy a matar No, ¿sabés en qué pienso, Cintia? No, no, estoy pensando en que Hay un momento de la vida Sole En que la venganza Cintia, déjalo Es un plato tan Por eso Aprovechame No, porque el señor está Está un Él es muy bueno Pero que te levante la autoestima No importa Lo amo Para mí es el hombre más hermoso No, pero de independencia Aprovechame, sin No Perdón, yo no quiero meter tu agua No es un buen partido Pero no quiero meter tu agua No, es un buen partido Amor, y vos estás muy enamorado Es una cuestión de tiempo Te desenamorás A ver Más que te desenamoraste de Bow Más que tiene posibilidades Obviamente Tiene todas Bow es el 9 de Racing Sí Racing salió campeón El señor Flavio Azaro Se la pasó bardeándolo Que no metía una Que no metía una Ayer Racing campeón El tipo tuvo el tupé O la actitud O los huevos Digámoslo hablando de fútbol De ir al medio del estadio Y decirle Te pido disculpas Y esto le decía el tipo En la cara No se lo pudo bancar Y vos resististe Ya lo vamos a ver Pero antes a la Dix Presenta una nueva generación De snacks únicos Con muchísimo sabor Formas divertidísimas Y extra crocantes Hoy te recomendamos Los divertidísimos rings Unos riquísimos snacks Sabor aros de cebolla Tienen un sabor inigualable Llegaron nuevos snacks a la Dix Para aquellos que a la tentación Le dicen Sí Sácate las ganas Flavio Azaro Periodista partidario De Racing Y de romper las tarlipes Tuvo que enfrentarse Con Gustavo Gou El goleador del equipo Después de tratarlo de tomar Prepárese Porque desde la sociedad La verdad de los poetas muertos Que no vemos una lección de vida así Voy a pedirle perdón a Bo Vamos Vamos Dale Vamos Esta nota que pide el país Hermano Se animó Se animó El guardaespaldas a Zaro ¿Sabés que no la hace a Zaro? No la hace Está Bo No la hace Olvidate No la hace Lo despidió Abrazo Se saca Y Ahí está Ahí está Ahí está Usted tiene Un mensaje Antes de ver este enfrentamiento brutal Hagamos un repaso De qué pasaba Cuando Racing todavía era Racing Y no tenía la más mínima chance De ser campeón En Racing hay un técnico que se llama Diego Coca Llegó con Una mala sensación para el hincha Porque en general Suele poner jugadores Que sean de su representante Entonces Que deje ir a Roger Martínez A Tandil A Santa Marina Para traer a Gustavo Bowe Que No lo quisieron en Río Que jugó más o menos bien En Olimpo de Bahía Blanca Que fue a Liga de Quito Y no jugó para nada bien Y volvió Que fue a gimnasia Y fue suplente Me parecía que no estaba bien Esto que lo hiciste vos, ¿no? A ver Me hiciste un Twitter tuyo Sí, lo hizo él Ah, pero eso No, no, pará Este Twitter Lo hiciste vos Pero ese Bu Después del partido con Boca Yo le dije Bu Obviamente yo soy un tipo Que suelo hacer este tipo de chistes El pibe la verdad Que no tenía chapa Uy En serio En el corazón Mirá En el corazón te pido disculpa A ver, no pasa nada ¿Eh? El adolfo que se jodó La mujer Poné el micrófono Esto Me dolió lo que Más que nada Vos lo que hablaba Y si vos decís que sos hincha de raci Y hablar de esa manera La verdad que Por ahí Me dolía Pero yo como te Siempre me decían Capaz se lo tenés que dedicar A Zaro Pero yo soy persona Y no te lo voy a dedicar a vos Y a nadie Quizás me jugaban antes de tiempo Y hoy que vos vengas A pedirme disculpa Por ahí Por ahí no sé si Si miraste la cara o no Pero yo no sé Quizás como te da la cara Para venir Y pedirme disculpa Después de todo lo que hablaste de mí Pero te lo digo bien De corazón La verdad que estoy muy contento Y muy orgulloso Te pido disculpa De corazón Chau Ahí está Una lección de vida Señoras, señores Emocionante Periodista con nombre de perfume Esto te va a enseñar A pensar antes de hablar A pensar qué inventar Para seguir en el show del fútbol El año que viene Una lección de vida Lo aplaudimos De pie Está basado Lo aplaudimos de pie A Gustavo Pero no siempre Los rencores Terminan en lecciones de vida ¿No es cierto, Toti? Aquí, Juan Carlos Pazman Estamos en vivo Para América 24 Vos también, Pazman Vos también la tenés adentro Claro, fue como tu voz También la tenés adentro ¿No? De vos No, no porque No me dijo Vos la tenés adentro Que sería más fuerte Bueno, fue lo último Te dijo Hay que bancárselo el chico ¿Sabes qué? Para mí no Yo te digo la verdad Vivi En el mundo del fútbol Hay personajes Que si vos vas Y le pedís perdón En un momento tan delicado Te puede llegar Hasta pegar una piña O te puede llegar Ayer habían ganado No, pero yo lo sentí Con otros jugadores No lo siento Entonces no lo hago La panquequeada ¿Qué le criticaba puntualmente a Vogue? No, mirá Vivi Es un tema así Mirá El representante de Vogue Es el mismo representante Que el técnico de Racing Estoy medio afónico Por lo de ayer Y yo lo que le critiqué Es que a mí no me gusta Que por un negocio De un representante Con un técnico Vengan jugadores Después si sale bien O sale mal La historia es Indiferente Es la panquequeada del año Lo que protagonizó el señor No, no, no Panquequeada del año Porque No, no, no Panqueque es otra cosa Panqueque es hoy Decirá y mañana decir B Pedir disculpas Es ser humano Eso es lo que hiciste No, no, no Si lo están matando de esa manera Un jugador de fútbol Es que panquequeaste Porque si no lo matás Si no decís Bueno, vos me parece que Vos lo llamabas Bu Bu lo llamabas Pero bueno Pero porque yo tengo Una manera de ser De ser medio chistoso Bueno, entonces es una panquequeada Tenías razón Panquequeada Panquequeada es decir No, ¿sabés qué? Está bien que los jugadores Vengan cuando son El mismo representante O no ¿Y sabés por qué es una panquequeada además? Porque vos no estás arrepentido Porque vos no estás arrepentido Porque para vos Sigue siendo el mismo burro Que era cuando llegó a Racing Porque ahí tenías razón Sí, yo también lo digo No, yo también lo digo Es muy malo Y tenías razón ahí Para mí no tenía los pergaminos Para llegar a Racing Y por eso lo dije Pará, pará, pará Porque si están peleando Piensan lo mismo Piensan lo mismo Ahora, si él salía campeón No, no, él dice que es un burro Yo digo que no Yo te pregunto Si Racing no salía campeón ayer Si Racing no salía campeón ayer ¿Vos le pedías disculpas? Yo le quería pedir disculpas No, no, no Pará Pará y te cuento Ya que estamos Ya que estamos acá Claro Yo le quería pedir disculpas al chico Pero hablando con él Yo tengo un amigo en común Sin cámara Claro Porque las disculpas son de Es representante Si vos pedís una disculpa Con todo lo que significa Pedir una disculpa Yo no le pido disculpas A cualquier Aparte nos expone Digamos No, pero igual lo criticaste al aire Y le pediste disculpas al aire Lo que se equivoca a vos Es decir Que está mal Que le vayas a pedir disculpas Me parece que está bien Que le vayas a pedir disculpas Si cambiaste el pensamiento Él te lo contestó de caliente Y él dijo Eran muchos los que me criticaban A ver Pero para la pregunta de Sole No quiero que se pase Porque Sole decía Le querían perdido Sí, le quería pedir disculpas Pero no en la tele Lo de la tele se dio Porque se lloró del fútbol Porque me ganaba Vos sabías que estaba Que estaba re caliente Por tus críticas No le pediste esas disculpas antes Iba a hacer el encuentro Mío ir a tomar un café con él Después de que termine el campeonato Pero bueno Te protegiste con la cámara Te protegiste con la cámara De la reacción de Bo Estás loco Eso pasó Yo me la banco Como aquí No sé A mi igual yo banco un montón Si una persona te va a dar Vos tenés una capacidad de pelea Te peleas en todos los programas La verdad que Le haces Le haces frente a la pelea Pero sin embargo Él te puso Muy bien Y vos le pediste disculpas Pero a ver Mirá Hoy lo hablé Bueno Fantino Gustavo López Todo el día Me sacaron por eso Yo les decía Si yo hubiese sentido Que él me estaba Porque algunos me decían Típica frase del fútbol ¿Cómo temeó? ¿No? Porque hiciste esa frase del fútbol Yo le digo Si yo me sentía de esa manera Yo le contesto Yo me sentí Totalmente Hablo bien Me sentí bien Porque el tipo me dijo ¿Qué me iba a decir? Ay Flavito La verdad Estuviste a barba Igual en el fútbol Que no lo puedo entender ¿Por qué todos hacen los técnicos? ¿Por qué todos son Uy me haces pedazo de burro Y después cuando hacen un gol O hacen algo bien Oh que Kral Pibes Es como los periodistas de la tele Lo que pasa es que ahí Eso está bueno lo que dice Cintia A ver Partamos de la base Que el fútbol es muy cambiante Hoy sos Dios Mañana sos un burro Pasa en la tele en general Claro Sí, obvio Claro Pero el tema es cuando vos Lo que juzgás Es un modus operandi Que no va Que no va Aunque salga bien O aunque salga mal Pero lo de los técnicos Los jugadores Pasan en todos lados Pero si vas a hacer una valoración De si te gusta O no tu jugador Está todo bien Yo sentí que le tenía Que pedir disculpas Porque el pibe No se merecía que yo le diga Bu Que yo lo cargue Si se merecía Que yo haga una valoración periodística Que la hice Y que no me arrepiento Porque no había uno Que piense Que tenía que venir a jugar Bo Me cuesta decirle Bo un montón Me imagino Flavio Te agradezco Que hayas venido La pasé barba Para decírselo Cuando quieras Esta es tu casa Gracias Un placer En un rato En un rato Tenemos la segunda parte En casa de Cintia Fernández Hablando De lo que fue Tener a su bebé En una situación Tan especial Para todos los Tecnológicamente Inconformistas Presentamos la nueva Lileo De PC Box Que además Se separa del resto A EACTE Fan En PC Box Argentina Para conocerla a fondo Y enterate De todas las novedades De PC Box Nueva PC Box Convertible Lileo Más que una notebook Más que una tablet PC Box Tecnológicamente Inconformistas Por supuesto que la novia De Azaro Llamó y le dijo Que duerme en el sillón Por no decir En la vereda Y tuvo que irse Así Como con los calzones Por el sueño Un divino Vamos a ir a la segunda parte De Cintia Fernández En su casa Nos encontramos El día viernes Conocí su intimidad Vas a escuchar La segunda parte Ahora pero antes Te cuento que estuve El otro día en Tigre Y algo distinto Está por pasar Anda mal el reflejo del río Mi teoría Es que refleja El espíritu Más que el cuerpo Este verano Venía Tigre Es seguro Es lindo Es distinto ¿Cómo es el vínculo De ustedes dos Ahora ¿Qué te dice él? No, mi problema Es que Él te dijo Se terminó Si él Él tomó la decisión Me da vergüenza También decir Que lo amo Porque tengo yo Un problema Que evidentemente Me tengo que tratar Sí Porque nosotros fuimos Y vinimos muchas veces Yo creo que sí Hay amor ¿De parte de las dos? Sí Porque si ahora Tienes tres hijos Y el tema es que Hay cosas que Los dos tenemos que resolver Hoy la situación Me preguntaron Si yo me había reconciliado Y Y estamos Como Él se queda a dormir Esa es la verdad Es la primera vez que habló Nadie lo sabía esto Todos los días Si vienen Todos los días Sí Todos los días Sí sé que si vamos a volver No va a ser de un día para el otro Así que hay un montón de cosas Que charlar Que curar Y que resolver De los dos lados La verdad que fue Es muy difícil No sé cómo Estoy tratando De no llorar Porque me acuerdo Hoy la situación Estamos tratando De De recomponer Yo puedo decirte Que él no me cagó Que no hubo un tercero La mina esa Que salió a hablar Hasta me encargué Yo misma De llamarlo Yo sé todo lo que Tengo que saber ¿La llamaste a quién le dijiste? De todo No, le dije Escuchame La putea arriba o abajo Es un gato cascoteado más Que sale a hablar Y que va a salir a hablar Porque va a salir Le dije Ubicate O sea, por mí Vos, él Y Mátense Pero ubicate Que Mi hija está recién nacida A mí La situación me dolió A él también Porque lo lastimaron Con todo lo que se dijo Él se mandó a su caga Yo me mandé a mi caga ¿Se permonaron? Sí Quizás yo lo que por ahí No me perdono Es No me perdono Ni a mí ni a él Lo que En el momento que pasaron Mis hijas Me permitiría que me engañe Eso sí No Ahí ya no Va, no sé El va, no sé Para agarrarte y hacerte Sí, es como que Una mujer Enamorada Es Boluda Yo tengo las cosas claras Yo creo que El va más Él se o Sí Sí Tomás, así como antes Pero sin dudas Lo dije Yo amo Y fui sincera Y me dio mucha vergüenza Él dijo Yo no te amo Pero después Me explicó No es que Quizás no amo Con la misma intensidad Que vos Yo no pude Hacer el duelo Claro Por eso tampoco Quería salir ahora Porque me dicen Ay, lloro ¿Entendés? Entonces como que No tenés un minuto Para vos sola Tampoco Lloro cuando Le doy la mema La acuesto Y ahí Ahí va todo No, no ¿Verdad? Cerramos así la nota Con cintia Yo tengo mucha hambre Por eso me chinchureo Toda Saca la lengua Me vuelvo loca Sí La verdad que Mientras iba viendo Me emociono Mientras iba viendo la nota Me pasaban muchas cosas Por la cabeza Y aunque yo te quedé Orcor Cuando dijiste Como que te bancarías Una infidelidad O algo así Valoro mucho de vos Algo que Pensé que no iba a valorar De una persona Que se pueda hasta Bancar una infidelidad Y es tu lealtad Tu amor incondicional Porque viendo Como hay gente Que firma papeles Y piensan en guita Y en cuanto le sacan A un tipo O un tipo que se garchan Por una noche O esta trola Como decís vos Que quería joder Con tu marido Y con tu familia Vos decís La verdad Que la banco A cintia Fernández Porque Ok No comparto Que te banques Todo eso que no me gusta Pero más de verdad Y en la tele Sobre todo Que últimamente Vemos que a nadie Le importa nada Que el amor Es pasajero Que los valores Viste No los tienen A flor de piel Y que De verdad Firman contratos Y van a escribanías Y todo es una mierda Que vos sabes Si tengas tres hijas Que las vi Que te sentí Es fuerte ¿Cómo están hoy con él? ¿En qué situación están? Y estamos tratando De reconciliar Las cosas Es lo que yo digo No es de un día Para el otro Porque pasaron muchas cosas Errores de él Errores míos Yo Más que nada Yo quiero cuidar Al papá de mis hijas Cuidarme a mí Cuidar a mi familia Porque Tampoco A mí también Me lastima Que digan Que él Banca Hacemos el corte Y ya nos contás más Ya venimos No te vayas Con esta cosa Medio cartonera Estamos en el último bloque Del programa Bueno Para mí es un placer Tenerla Cintia Fernández Que se haya abierto Con nosotros Que nos haya elegido La verdad es que me gusta Que formes parte De nuestro panel también Este Es un panel Que va mutando Hay gente fija Hay gente que va Que viene Hay gente con vacaciones Hay que ir relajando Pero volvamos a tu tema Este Ya están durmiendo Las chicas Te avisaron de tu casa Si Chariz, Bela Y Francesca duermen ¿Hasta qué? Pero ¿A qué hora se acuerda? Antes me duermo yo Sí No Las enanas ¿Te ha pasado decirles Duérmanse Porque me duermo yo? No Me ha pasado dormirme Durmiéndolas Claro No, aparte a mí me toman el pelo Son personajes O sea que están despiertas ahora Con el papá mirándote Las bañó No bañó a la peque Porque le da impresión Porque sí Es muy chiquitita Es muy ¿Cuánto pesa tu hija Francesca? Dos, trescientos Cuando volvió a casa Es una cosita Es un pollito Ahora debe estar en dos seiscientos Ahora Quiero que me Pero con el Ah sí, a corazón abierto Como hablaste hasta acá En la entrevista en tu casa De acá en el programa Y te lo agradezco Porque no es fácil Y sos muy sincera Y muy leal Como te decía recién en el amor Él se está quedando Duermen juntos Se besaron Se amaron Se abrazaron Se pudieron decir todo eso Que vos estabas esperando O todavía no llegó el momento Sí, nos pasó que peleados Un día nos encontramos Mi casa tiene dos pisos Y nos encontramos en el piso de arriba Y él estaba saliendo al cuarto Y yo entrando al cuarto A las nenas Y fue como No nos dijimos nada ¿Viste? Y nos miramos Y fue Creo que después No sé Estamos hace cuatro años Pero después de dos años Fue el beso más largo Que nos dimos Y Pero Súper puro Como Amor Que sentís ganas del otro De De ambos De ambos Son un poco orgullosos Los dos o no Porque Se cuesta salir del enojo Y decirle Bueno Nos estamos peleando Relajemos ¿Te pasa que a veces Te dan ganas de decirle Y no se lo decís por orgullo? Yo no sé si soy tan orgullosa Yo soy como más sumisa con él Pero él sí Él es más orgulloso Le cuesta largar Es como de De hielo Es como que larga Cuando ya no da más Y larga con todo ¿Viste? Cuando llora ¿Por qué todavía Marisa Que es muy difícil Porque tienen tres hijas La más chiquita Es muy bebé ¿Por qué sentís que no Se pueden sentar Chicos Quiero ir con Cintia Hasta el final ¿Por qué sentís que Que no se pueden sentar A charlar O él es muy maduro ¿Por qué razón? Porque todo lo que estás diciendo acá Sole y yo Y las mujeres que están en casa Te entendemos a la perfección Te bancamos Las mujeres somos así Te bancamos Te entendemos ¿Por qué no encuentran Después de ese beso apasionado Y de corazón Y de amor Y de formamos una familia Les cuesta sentarse Y decir ¿Qué nos pasa? ¿Por dónde arrancamos? Porque a todo el mundo Le puede pasar Los hijos ¿Viste? En muchos casos En otros casos En la mayoría no Vienen a complicar a veces Yo creo que fue eso A nosotros nos desbordó No saben lo que es tener gemelas Y después a ver Que hago embarazada Que yo soy feliz Pero por ahí Nosotros pensábamos Viste Tener más adelante Porque yo quería cuatro hijos Y siempre Pero no todos juntos Fue como Esto mamadera Caos llanto Tres Dormir las dos juntas Porque no sé Guau No se puede salir a comer No te puede sentar A tomar un café No puedo mirar una película Porque hago así Me quedo dormida Y él no lo va a entender Porque los hombres No entienden todo eso Entonces La verdad Que nos perdimos Como pareja Pero le pasa Te digo que de verdad Lo que estás diciendo Creo que le pasa a mucha gente Pero con alguna terapia Existe esa posibilidad De hacer alguna terapia Los dos Aunque no tengan en planes Volver Pero darse ese lugar No O sea De hecho La voluntad Estamos intentando Una terapia de pareja Les vendría bárbaro Pero la verdad Yo creo que es también Inmadurez Somos muy chicos Los dos La mujer madura Porque la vida te madura Porque si Vos no te levantás Y aprendés a hacerle Una papillada A tu hija La vida te cachetea Aparte el instinto maternal Viste Te lleva Ahora El hombre no Sentís que lo pudiste Perdonar Desde lo más profundo De tu corazón Vos decías Que en un punto Te arrepentís De la carta De alguna manera Del día De ese día Que nace tu hija Y que vos se me de disfrutar Porque trajiste vida A este mundo Sentís que eso Queda como Viste Dijiste me desmayé Tres veces en el parto O sea Un día Un día que es el mejor De tu vida Con el otro Con las gemelas Y de repente Queda opacado Sentís que lo Pudiste perdonar O todavía hay un tiempo Para sanar tanto dolor De no haber disfrutado Tan plenamente ese día Tan maravilloso No me lo perdonó Ni a mí Ni a él A ninguno de los dos Y te lo dije ¿Cómo se puede recuperar? ¿Y él qué te dijo? Yo creo que Si algún momento Podemos llegar a volver A estar bien Bien Yo creo que ahí Por ahí nos perdonemos Porque voy a ver La cara de felicidad De todos nosotros Si no pasa No me lo voy a perdonar Porque yo no sé Si me voy a quedar Con eso Si Yo pienso en las nenas ¿Viste? Es como que yo no sé Si las nenas Se van a acordar de eso No se van a acordar Que en realidad Ninguno de los dos Tiene la culpa Porque si uno no siente Lo mismo Tenés derecho A separarte Tenés derecho A ser feliz Una cosa que me preocupa Es Él estará en tu casa Se quedó a dormir Se besaron y demás Primero cuídate Después de la cuarentena Porque se viene la cuarta Una coneja Te lo pido por favor Bueno Bienvenida sea Pero en esta situación Es de mucha angustia No te da miedo Confundirte O que él te confunda Porque sabes cuanto Vos me parece más Tranquila y serena Tenés que estar en eje Para que Para que digamos Si no funciona No te duela tanto Porque tenés Tres crías ahí Que tenés que estar muy fuerte Y tenés que salir a la vida de nuevo Yo estoy feliz De que estamos intentando No te voy a mentir Pero estoy muy Como Tengo un quilombo En la cabeza terrible Claro Les hablo así Porque les hablaría sentado Si no estuviera en la cámara Tengo Y no cualquiera de nosotros No había el mismo quilombo en la cabeza Tengo miedo que me vuelva a pasar lo mismo Claro Tengo miedo No confías Tengo miedo a no triunfar En ese intento Pero No tengo ganas De quedarme con las ganas De no intentarlo Lo intenté tantas veces Y ahora tengo Tres motivos Ahora Cintia Si Matías Te dice honestamente Me encanta Quiero seguir con vos La verdad que estoy feliz Seguir como familia Estar todos juntos en casa Pero me gustaría Que quizá me dejes Alguna canita al aire Como para Volver un poquito A las pistas Y volver Eso quería aclarar Que el día que salió No, no El día que salió Yo sabía que él salía Porque nosotros Él tiene Su día con los amigos Y yo tengo mis días Con mis amigas Porque son necesarios En ese día libre Quizás Yo hace Muchos meses No los tengo Porque le digo A mis amigas Vengan a mi casa Porque no puedo Cintia Nos tenemos que ir Yo te agradezco Volvés en la semana El miércoles Te tenemos de nuevo Gracias por compartir Tu historia Tu vida con nosotros Un placer como siempre Gracias Para mí fue Muy importante este día Porque hace dos años Estoy emocionada Porque tenía muchas ganas De trabajar Bienvenida Para mí es importante La queremos Hasta mañana Gracias por elegirnos Lleguen tratables Chao 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 Chao